ROMEO EL ÚLTIMO POETA 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 del director, y entonces ahí entré yo a compaginar, hacer el enlace de las personas que iban a ser extrafigurantes, y al mismo tiempo estar pendiente de los actores, estar con ellos y mirar cómo íbamos en este proceso de crear esta película. Leiber, ¿qué aprendiste de todo eso? ¿Qué aprendizaje sacaste como director de casting apoyando en la película Santa María? Bueno, como director aprendí bastantes cosas como de mantener un orden que yo bastante soy desordenado, entonces había aprendido cómo, digamos, tener esa disciplina y ese orden, y pues yo siempre doy como respuesta de reina, y es que más que todo lo que uno aprende normalmente, aprendo mucho de las personas en tanto valores, en tanto a sentimientos, en tanto a las cosas que esas personas me transmitieron a mí, y entonces siento que me llegué un pedacito de muchas de las personas que estuvieron ahí, sobre todo las personas de ese pueblo, me llenaron mucho de cosas bonitas. Entonces envíales un saludo a la gente de Olaya. Claro, un saludo para todas esas personas que, digamos, me apoyaron, porque esto, conseguir 120 extras no es fácil en un lugar donde nunca se había grabado una película, entonces a esas 120 personas, 120 gracias. Eber, me cuentan que tú tienes un noticiero virtual, cuéntame, ¿de qué se trata y qué papel juegas tú allí? Sí, claro, se llama Noticias Pled, Prensa Libre Educativa Colombia, yo soy el codirector, porque pues somos dos directores, el compañero es Juan Carlos Arcila y yo, nosotros creamos este noticiero con el sentido de educar, tener como la posibilidad de llegar a los jóvenes y coger esos sueños que ellos tienen y hacerlos crecer, brindándoles un poquito de conocimiento, un poquito de lo que se puede jugar con el medio de comunicaciones o con lo que es el periodismo. Entonces llegamos como a darles esas bases para que ellos tuvieran voz y tuvieran un lugar donde verse y hoy existe Noticias Pled gracias a las personas maravillosas que hemos mostrado en él y las personas que hacen parte de él. Fleyber, ¿qué papel juega tu noticiero virtual? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cuál es la trascendencia a nivel local de ese proyecto que ustedes están llevando a cabo? Bueno, Noticias Pled inició en el municipio de Ataco, donde no existía un medio de comunicación. Hoy en día esto con la entidad que generó Noticias Pled ya existen cuatro medios de comunicación allá en el municipio. Empezamos allá, volvimos a Chaparral, que es donde soy yo, donde estábamos grabando esa entrevista. Llegamos a Río Blanco, a Coyayma, a todos esos municipios aledaños como con la responsabilidad de informar y de contar las cosas que sucedían alrededor. Luego, como empezamos a reflejar a las personas, porque la base de Noticias Pled son las personas. Entonces, empezamos a reflejar personas de Chaparral, personas de Ataco, personas de Coyayma. Llegamos a Ibagué. Llegamos a eventos nacionales, como lo fue el Minister Mundo Colombia y Señora Mundo Colombia, donde Noticias Pled fue jurado y estuvo a nivel de la red. Es un programa de Canal Caracol. Junto a la red tuvimos la oportunidad de hacer el cubrimiento durante tres días de ese importante evento. Y así seguimos como involucrando personas. Hoy en el día, somos cinco personas que estamos en cinco lugares distintos del Tolima y hacemos alianzas con medios de comunicación también de Neiva. Entonces, hoy podemos decir que Noticias Pled es un medio de comunicación que llega al Tolima grande, a ese Tolima que conocían nuestros abuelos y donde resaltamos las personas más importantes. No solamente contamos noticias tristes, también hacemos campañas para que, digamos, noticias como lo que ha sido el suicidio de menores de edad se detengan. Hacemos campañas brindándoles orientación, brindando un acompañamiento, y aprovechándonos de las plataformas que hay, aprovechando algo muy importante como lo es hoy en día Facebook. Facebook hoy tiene la facilidad de brindarte un amigo cuando no lo tengas en el momento de que te sientas solo y que pienses en locuras como lo es el suicidio. También hablamos de la mujer, la importancia en ella. Hemos presentado eso a nuestras mujeres en él. Empezamos con Guerreras Atacunas y hoy en día tenemos la posibilidad de visualizar personajes tan importantes como es la mujer más importante de Colombia, que es la señorita Colombia. Entonces, siempre estamos como de la mano de demostrar el lado social de la farándula, el lado social de todo. Incluir todo, todo lo que podamos incluir. Incluir artistas, incluir esto, deportistas. Ya Noticias Play tuvo un deportista que compitió contra 1200 ciclistas y llegó en el puesto número 13. Apoyado por las empresas chaparralunas, por las personas chaparralunas, tuvimos un chaparraluno que llegó en el puesto número 13 entre 1200 ciclistas y entre 1200 ciclistas y una competencia a nivel nacional como fue el gran fondo. Y así por el estilo, Noticias Play es un medio hecho con el corazón y hecho por muchas personas. Flavor, tú sabes que a Romeo, el último poeta, le encantan las flores, le encanta el tema de la naturaleza, de los animales, de los paisajes. Y aquí he visto un jardín que tiene plantas muy hermosas. Me cuentan que tú conoces un poco sobre la historia. Sí, yo fui uno de los que ayudó a crear este jardín. Este jardín lo hicimos hace un año con las víctimas del conflicto armado, de las cuales yo hago parte. Y pues esto, qué bonito que hicimos la entrevista acá. Este jardín tiene hasta una placa que está en la parte de atrás, ahorita se las muestro. Es una placa que lleva un mensaje bonito de parte de nosotros, las víctimas que no queremos ser olvidadas. Y esta placa tiene una sigla de Chato. Víctimas del conflicto en Chaparral de Lima. Esa fue la fecha en la que se colocó la placa, que fue en este año. Pero el proceso empezó en diciembre del año pasado, un proceso de, digamos, de encontrarnos nosotros mismos, las víctimas, de mostrar nuestros sentimientos y nuestro dolor que aún teníamos y desahogarnos todos como grupo que somos. Y por eso está en esas manos, porque todos nos unimos para soportar ese dolor que teníamos durante nuestro tiempo como víctimas y lo que llevamos. Y pues, digamos, tenemos como el juramento de siempre donde nos veamos saludarnos y siempre donde nos veamos pensar en el otro para hacer que ese dolor no sea como tan fuerte o tan pesado. Tiene las manos abiertas en señal de esperanza y tiene una paloma de paz porque todas las víctimas anhelamos y exigimos la paz. Y tiene un mensaje. Dice... Que la memoria del mundo entero mantenga vivo el recuerdo de las víctimas caídas y de las que aún estamos de pie con la esperanza de la paz y la igualdad. Chaparral de los grandes. Tú que nos acogiste en tus casas, en tus calles, que nos brindaste este calor fraternal, hoy te hacemos este homenaje dándote gracias por tu solidaridad. La justicia y la verdad se defienden con la razón y con argumentos, no con las armas. Guau, que profundo. Flavor, si me meto un poquito en la vida, me habrás de disculpar. ¿Cómo te afectó el tema del conflicto armado a ti? Bueno, esto... digamos, yo soy una de las personas que siempre he estado como fuerte, pero pues hay momentos en los que no quiere ser escuchado. Y entonces esto... salir de acá, dejarlo todo, por temas que son ajenos a lo que es uno. Porque esta es una guerra que no nos pertenece, que no me pertenece, que no le pertenece a mi familia. Y de la cual esto terminamos siendo, esto, carne de cañón. Y... y pues digamos es injusto tener que pasar por esto y es injusto que muchas personas pasen por esto. Como te digo, esta placa no es mía, es de un grupo de personas que tienen diferentes historias, ¿no? Y historias muy tristes de personas que murieron, de personas que dejaron sus hogares, que dejaron sus mascotas, que dejaron tantas cosas, que dejaron tantos sueños, tantas cosas... Por el simple hecho de que... esto... fueron blanco, de una guerra, que no les pertenece. Y guau, uno ve a Playbird tan joven, realmente yo ya soy un anciano. Bueno, tampoco soy tan joven, tengo 25 años. Ah, es que Playbird, bueno, sigue siendo joven. Bueno... y guau, Playbird has hecho muchas cosas. De todo te felicito porque... a pesar de que has sido víctima de la violencia, de que has pasado muchas necesidades, pues... no te detuviste allí. Playbird, gracias por la entrevista, gracias por haber estado en mi canal. Y gracias a todos ustedes por estar pendiente. Si llegaron hasta acá es porque se vieron todo el video. Espero que... esto... les haya gustado. Les haya gustado un poquito de mi historia y... pues... ojalá yo pueda ser parte de la historia de muchos por tener más. Bueno, mi gente, les envío un abrazo. Hoy no hablé de mí. Quiero hablar de personas que... son muy jóvenes y que han hecho mucho porque... la meta es que todos estemos en la cima, entonces nos vemos allá. Recuerda vivir a mil porque así es demasiado poco.